Hola amigos, vamos a empezar una nueva trivia. El día de hoy son 50 preguntas de cultura general. ¿De qué parte del cerdo se extrae el jamón? ¿De las orejas? ¿La espalda? ¿O la pierna? De la pierna. ¿Cuál es el ave nacional de Dinamarca? ¿El pato? ¿El cisne? ¿O el águila? ¿El cisne? ¿Exactamente el cisne blanco, desde 1984? ¿Por qué era conocido el rey Salomón? ¿Por su sabiduría? ¿Por su misericordia? ¿O por su ira? Por su sabiduría. Según la Biblia, fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. ¿Quién es el principal depredador de los elefantes? ¿Los humanos? ¿Los leones? ¿O las hienas? Los humanos. Según estadísticas, más de 20.000 elefantes africanos son sacrificados por su marfil cada año, principalmente para alimentar la demanda en Asia. ¿Cuál de las siguientes es una falta en el boli? ¿Tocar la red? ¿Recibir el balón con un pie? ¿O tirarse al suelo para recibir el balón? ¿Cuál es el único país de Europa que no tiene derechos electorales o de voto? ¿Malta? ¿Malta? ¿Ciudad del Vaticano? ¿O Chipre? ¿Ciudad del Vaticano? Además de Ciudad del Vaticano, ¿Cuál es el único país en el que está prohibido el divorcio? ¿Japón? ¿Mongolia? ¿O Filipinas? En Filipinas. ¿Cuál fue la causa de muerte de la princesa Diana o Lady Di? ¿Un ataque al corazón? ¿Un accidente automovilístico? ¿O suicidio? ¿Fue un accidente automovilístico mientras huía de la persecución de los paparazzis? ¿En Japón? ¿Qué son Sori? ¿Un platillo? ¿Una prenda de vestir? ¿O unas sandalias? ¿Unas sandalias? Son los zapatos tradicionales para llevar con el kimono. Habitualmente se usa con tabi, los calcetines tradicionales. ¿Cuál es el país que tiene más aeropuertos del mundo? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿Estados Unidos? Al estar entre los países más poblados del mundo y ser de los países que más recibe visitantes, en el país existen 15.095 aeropuertos. Tres de las siguientes son películas que más premios Oscar han recibido, con un total de 11. ¿Cuál es la película que no ha ganado ningún premio Oscar? ¿Bitanic? ¿Psychosis? ¿O el Señor de los Anillos, el retorno del rey? ¿Psychosis? A pesar de ser una película muy famosa, no ganó ningún Oscar. ¿En cuál de los siguientes países se considera un serio retraso que el tren se demore 5 minutos? ¿En Japón? ¿En Rumanía? ¿O en Rusia? ¿En Japón? ¿Qué famosa familia de científicos tiene más premios Nobel? ¿Bor? ¿Curie? ¿O Braque? ¿La familia Curie? Con 5 premios. Los patriarcas de la familia Pierre y Marie Curie ganaron 2 premios en 1913 respectivamente. Ya como viuda, Marie recibió su segundo Nobel. Posteriormente, su hija Irene y su yerno Frederick recibieron un Nobel cada uno en 1935. ¿Cuál es el idioma predominante en Turquía? ¿Turco, árabe o inglés? El turco, aproximadamente el 84% de la población habla este idioma. ¿Cuál es la moneda de Islandia? ¿Euro, corona o dólar? La corona es moneda en curso desde 1922. ¿De qué gastronomía es la frittata? ¿Estadounidense, italiana o francesa? Es italiana. Es similar a la tortilla o al omelette. ¿Qué país baña el río Nilo? ¿Filipinas, Tanzania o Egipto? La longitud del río Nilo es de 6.853 kilómetros, siendo el segundo río más largo del mundo. ¿De qué nacionalidad es el cantante Juan Luis Guerra? ¿Venezolano, colombiano o dominicano? Es dominicano, quien ha vendido más de 70 millones de discos. ¿Cuál es la flor nacional de Venezuela? ¿La cayena, el lirio o la orquídea? ¿Por qué los perros mueven la pata cuando se les rasca la barriga? ¿Por qué les causa irritación en la piel? ¿Es un reflejo? ¿O por qué tienen cosquillas? ¿Es un reflejo? ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? ¿Alfa, omega o beta? Alfa. Este es uno de los primeros alfabetos en incluir vocales y consonantes. Apareció a finales del siglo VIII y consta de 24 letras. ¿Qué representa el círculo en la bandera del Japón? ¿El sol? ¿La luna? ¿O la tierra? El sol. Algo muy lógico, ya que Japón es conocida como la tierra del sol naciente. ¿En qué país nació Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971? ¿En Argentina? ¿En Chile? ¿O en España? ¿En Chile? ¿Cuál de estas películas no está protagonizada por Jennifer Aniston? ¿El cazarrecompensas? ¿Una esposa de mentira? ¿O si tuviera 30? ¿Si tuviera 30? Esta película es protagonizada por Jennifer Gardner. ¿Qué industria se considera que fundó el científico e inventor estadounidense Thomas Adams? ¿La industria automotriz? ¿La industria del chicle? ¿O del entretenimiento? ¿Qué raza de gatos era conocida como la realeza felina? Su origen estaba en Tailandia y solo pertenecían a la familia real. Nadie más podía tener este gato. ¿Los gatos siberianos? ¿Los gatos siameses? ¿O los gatos persas? ¿Los gatos siameses? ¿En qué país nació Sofía Loren? ¿En Francia? ¿En Italia? ¿O en Israel? ¿En Italia? ¿Ella fue ganadora de dos premios Oscar? ¿Con qué grupo femenino se hizo famosa Victoria Beckham? Fifth Harmony Destiny Child ¿O Spice Girls? Spice Girls El cual se convirtió en un hito de la cultura en los años 90 siendo hoy el grupo femenino con mayores ventas mundiales Estas son las piedras parlantes de 7500 años de antigüedad Llamadas así Llamadas así porque muchas de ellas presentan perforaciones realizadas en distintos ángulos a través de las cuales el viento produce sonidos En total hay unas 223 piedras Ahora bien, ¿dónde se encuentran estas piedras parlantes? ¿En Armenia? ¿En Marruecos? ¿O en España? ¿En Armenia? ¿Qué tribu sudafricana lleva anillos en el cuello? ¿Murpsi? ¿Padaung? ¿O Quechua? ¿Padaung? Situada al noreste de Pretoria Lo usan las mujeres casadas desde el momento del matrimonio y no se lo quitan hasta que el marido muere? ¿Qué puede causar el uso excesivo de antibióticos? ¿Asepsia? ¿Reacción alérgica? ¿O resistencia microbiana? Resistencia microbiana Esto ocurre cuando las bacterias mutan, se transforman y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico ¿Qué deporte profesional fue prohibido en Suecia entre 1970 y 2007? ¿Los bolos? ¿El boxeo? ¿O el baloncesto? ¿De qué país son típicos los supermercados éxito, al costo y la 14? ¿De España, de México o de Colombia? ¿De Colombia? ¿Dónde surgió el tecno, un género de la música electrónica? ¿En Alemania? ¿En Estados Unidos? ¿O en México? ¿En Estados Unidos? ¿En Detroit en los años 80? ¿Qué país latinoamericano tuvo como moneda el austral? ¿Chile? ¿Uruguay? ¿O Argentina? ¿Argentina? ¿En 1985 fue reemplazado por el peso argentino? ¿En qué país se encuentra Isla de la Tortuga? ¿En Venezuela? ¿En Italia? ¿O en España? ¿En Venezuela? ¿También conocida como Isla de la Tortuga? ¿Es un paraíso de aguas cristalinas ubicada al sur del mar Caribe? ¿Qué usos tiene el aceite de resino? ¿Purgante y cosmético? ¿Purgante y para aliviar la tos? ¿O diurético y cosmético? ¿Purgante y cosmético? Las personas suelen tomar el aceite de resino como laxante, además para fines cosméticos y médicos. ¿Cuál fue la causa de muerte de Michael Jackson? ¿Enfermedad terminal? ¿Sobredosis de medicamentos? ¿O accidente automovilístico? ¿Una sobredosis de medicamentos? La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco provocado por una sobredosis de calmantes que consumía regularmente. ¿Cómo se llama el miedo a los niños? ¿Aerofobia? ¿Tobofobia? ¿O pedofobia? ¿Es el miedo u odio a los niños? ¿En qué deporte hay una posición llamada alero? ¿Baloncesto? ¿Golf? ¿O badminton? ¿En el baloncesto? ¿En Latinoamérica también es llamado delantero? ¿Qué país americano tiene la dirección web punto K? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? ¿O Venezuela? ¿Canadá? ¿En qué país se encuentra el lago McDonald's? ¿En Australia? ¿En Estados Unidos? ¿O en Escocia? ¿En Estados Unidos? ¿Ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares? ¿En el estado de Montana? ¿Con qué se practica la esgrima? ¿Con raquetas? ¿Con palos? ¿O con espadas? ¿Con espadas? En el esgrima hay tres modalidades. Una que se practica con espada, otra con sable y la tercera con floret. El tío Sam es una personificación nacional. ¿De qué país? ¿De Bélgica? ¿De Inglaterra? ¿O de Estados Unidos? De Estados Unidos. Símbolo nacional del país. Quien no ha escuchado la expresión, la tierra del tío Sam. El personaje es Samuel Wilson, un carnicero de Nueva York que había participado en la guerra de independencia, abasteciendo de alimento al ejército. ¿En cuál de estos países se encuentra el río Ganges? ¿En República Checa? ¿En India? ¿O en Italia? En India. Es el río más largo del país, además de ser considerado como el río más contaminado del mundo. ¿Qué tipo de puentes construían los incas? ¿Puentes colgantes? ¿Puentes de piedras? ¿O no construían ningún puente? ¿Puentes colgantes? Tenían como objetivo superar muchos de los profundos ríos que surcan los Andes. ¿Qué palabra es sinónimo de bizarro? ¿Deseado? ¿Pícaro? ¿O raro? ¿Raro o extravagante? ¿Qué se le inflama a una persona que sufre de cistitis, los oídos, los dedos o la vejiga? La vejiga. ¿Dónde fue fundada Xiaomi? ¿En 2010? ¿En Japón? ¿En China? ¿O en Tailandia? ¿En China? ¿Esta empresa diseña, desarrolla y vende teléfonos, apps y otros productos electrónicos? ¿Cómo se llama la fobia a las abejas? ¿Apifobia? ¿Entomofobia? ¿O abifobia? Esta es nuestra última pregunta. Recuerda que la debes de contestar en la caja de comentarios. Esperemos les haya gustado nuestro video. Si es así, suscríbanse, denle like y compártelo con todos sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!